Ya muy pronto viene Cristo, las señales ya se ven Si oyen rumores de guerra y terremotos también Hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor Se están viendo las señales como Cristo lo anunció En el salvo 115 del 4 al 8, Dios y los círculos Pasa que hay gente que no quiere entender Hay gente que no quiere que sus oídos sean abiertos Sus ojos sean abiertos también Quieren tener ceguera espiritual y quieren seguir en eso Yo tengo amigas de la iglesia tradicional, lindas personas Les digo, mejores que un cristiano, se lo digo Pero tienen ídolos en sus casas Y eso de nada sirve, porque la Biblia dice No te apostarás Hermanos, si ustedes los tienen en la casa Es una maldición, es una bendición ¿Usted qué cree que Dios va a entrar ahí? Ah no, si tienen el muñeco de palo, dice Dios ¿Y para qué voy a estar ahí? Pues que le piden a él Le voy a contar un testimonio que yo tengo De la nación de Nicaragua Cuando iba a entrar, estaban los que están ahorita gobernando Me dijo un joven Me dijo, mire, yo voy para allá, para Nicaragua Yo soy salvadoreño, pero yo quiero que ustedes oren Como todo el cuerpo de Cristo Me oren por Nicaragua Para que entre un gobierno Un gobierno justo, demócrata Que pueda Llevar bien a la nación Y hacerla próspera Porque un buen presidente Se preocupa por su pueblo Pero un mal presidente Se preocupa nada más Por su cartera Y los intereses personales El pueblo no le vale nada Pues empezamos a acordar Hicimos ayunos Y todo Yo haciendo ayunos Y yo Dios mío Bueno Llegó Y quedaron los que están ahorita Yo le pregunté a Dios Y le dije a mi padre Diendito Mi rey amado Hemos hecho ayunos Parecito lindo ¿No recibiste nuestros ayunos? Y el señor me dijo Bien claro Yo no lo sabía Ellos adoran A la purísima Yo le dije purísima La virgen Me dijo Y me la mostró el señor A estos adoran Que ella Los salve Entonces yo verdaderamente Hablé con la persona Le dije me porté Le dije esto y esto Le dije la purísima Si me dijo es cierto La purísima es la que ellos adoran Yo no sabía Hermanos Yo le digo Eso a mí Me aumentó más la fe Eso es eso de la roca Verdadera Que es Cristo Que en Dios su vida Por la humanidad Entero Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado su único hijo Para que todo aquel Que en él crea Dice No se pierda Más tenga vida eterna Los ídolos Nos salvan Dijo el apóstol Pablo El apóstol Pablo dijo Los ídolos no son nada Eso dijo el apóstol Pablo Jesús aquí en el salmo 115 Hizo el llamado Jesús El que dio su vida Por ti Por mí ¿Qué más quieres? Si Dios hizo el cielo y la tierra Él permitió que nacieses Él permitió que tú tuvieras Vida en abundante en la tierra Él te sanó Dios te sanó Dios te sanó Porque él está vivo Él es un Dios real Queridos hermanos La gravedad De la idolatría El Señor le dio un mandamiento A toda la humanidad Y dijo Ninguna persona Dejarás con vida Ya en Deuteronomio 26 20-16 También se levantó Dice Amontonar las imágenes Y todas las posesiones De ídolos Que tenía en esa época Y las quemaran Lea Deuteronomio 7 Del 24 al 26 Y Deuteronomio 12 Del 2 al 3 ¿Qué más quieres? Que Dios venga Descienda Y te la bote No Él no lo va a hacer por ti Si tú amas a Dios Bota esos pedazos de palo Quémalos Destrúyelos Yo tengo un caso En la iglesia Había un joven Que era mero satánico Mero rockero Satánico Y de todo eso Y nunca se me olvida Se llamaba Carlos Gallardo Novio de una De mis sobrinas Y resulta De que Cuando estaba En la iglesia Él mismo Él mismo Oye bien Se le fueron abiertos Los ojos Y vio tres budas Uno grande Uno mediano Y otro pequeño Que flotaban En el aire Y él hacía Así Esto ¿Qué es? Y ahí creo que estoy viendo Y me pregunta Al final Esos están en tu casa Le dije Ve y pregúntele A tu madre ¿Sabes qué? Cuando llegó En la noche Como a las nueve De la noche Le preguntó A su madre Madre ¿Hay budas aquí? Yo veo tres budas Un grande Un mediano Si es cierto Son mis ídolos ¿Y dónde los tienes? Detrás del chinero Detrás de donde están Se guardan Las 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 vajillas Ahí estaban ¿Sabes qué hizo él? Las destruyó Agarrón Dice que no podía dormir En la madrugada Lo torturaban Los demonios Llegaron Enojados Porque lo habían descubierto A Satanás Y empezaron A botar Imagen Tras imágenes Y sabes que al final De todo Su familia Se convirtió Al cristianismo Todos ellos Van ahora A una iglesia evangélica Adoran a Dios Leen su palabra Se congregan Hacen vigilia Y son una familia Próspera Y sana Yo te digo una cosa Yo no sé Que es lo que tú buscas Yo no sé Que es lo que tú quieres Pero ya más Se dijo Y se dijo Y se dijo En tantos mensajes Abre los ojos Si estamos Diendo con amor Con amor Para que tú No vayas al infierno Te lo digo Porque es Esa abominación Cuando usted es enfermo De gravedad Te va a salvar Una de las miles Vírgenes ¿Sabes qué dijo Hace poco Dijo el señor Que le dicen Los católicos El Papa Francisco Eso es viral Y eso salió De los millones De millones De Facebook Y los otros Tipos De links ¿Sabes qué dijo él? Los ídolos E imágenes Son dijo Abominación Él mismo Lo dijo Yo se lo repartí A miles de personas Y aplaudieron ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Vas a abrir los ojos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que estés En el infierno Condenándote Quemándote Hasta ahí Tú te vas a sentir Verdaderamente Realizado Que Dios te dio Respuesta A través de un Pedazo de Madera No No O es Dios O no es nada O es blanco O es negro Pero Dios No es en medio Dios no necesita Intermedio De nadie Jesús fue bien claro Dijo Todo lo que Le pidieron Al Padre En mi nombre Yo lo haré Y lo digo Si le pidan A Pablo A Pedro A María O a Lupe A Teresa Aquí Aquí Allá No 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 Cuidadito Nadie puede Poner Mandamiento De hombre Sobre el mandamiento De la palabra De nuestro Señor Yeshua El dijo Nadie va a llegar Al Padre Si no es por mí Nadie Estás enfermo Ve al Padre Por medio de Jesús Ay queridos hermanos A mí me da tristeza Veraderamente Verdad De que mucha gente No quiere Por eso viene El castigo Y miren No es que viene Un castigo así Que Dios va Es lo que han sembrado Las naciones Dios es fiel Dios ha sido Más que bueno Te habla A través de las aguas A través de los vientos A través de Los mensajes A través de Muchas formas Dios viene hablándote Y a ti Directamente Pero como tú No quieres dejar La idolatría Pues que los ídolos Te salven Pero Dios No va a estar ahí Te lo digo Vamos a hacer una oración Eterno buen Dios Padre celestial En este momento Yo te pido perdón Puedes repetir esto Puedes Perdón Perdóname Por idolatrar Me comprometo Señora A deshacerme De toda Imagen O estampilla Fotos De ídolos Imágenes Ya sea De personas Que están En el tercer cielo O personas Las que murieron Señor Quítame Toda idolatría Padre Para poder Cumplir El mandamiento Cuando dice No te harás Imagen Ni semejanza Ni semejanza De lo que está De efigie De hombre O de mujer En los cielos Solo a Dios Adorarás Dice tu palabra Señor Perdona mis pecados Me arrepiento hoy De todos mis pecados Y me comprometo Y me comprometo Aleluya Santo Me comprometo A votar Todo Ídolo Y toda Imagen Que sea Levantado Sustituyendo Al Dios Creador De los cielos Y la tierra En el nombre Poderoso De Jesús Oh yo me comprometo Dilo Yo me comprometo Y estoy de acuerdo Con tu palabra Estoy de acuerdo Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ay Señor Sé que tú me perdonas Y voy a Señor A comprometerme A ir a una iglesia Cristiana Evangélica Para poder Señor Ser lleno más De tu gloria Ser lleno más De tu conocimiento Te doy las gracias Señor Porque me has dado vida Yo recibo a Cristo Y mi corazón Hoy mismo Como mi único Y suficiente Salvador Personal De mi vida Sé que ahora Voy a tener acceso Al Padre Por medio del único Nuestro Señor Jesucristo Que dio su vida Por mí En la cruz del Calvario Gracias Señor Pido que el Espíritu Santo me guía Toda justicia Toda verdad Y quiero Padre Que mi nombre Este inscrito En el libro De la vida El Cordero Entra en mi corazón Señor Jesús Entra Que seas tú El todo Mi vida Mi amo Mi Señor Mi dueño Y todo Y todo En el nombre poderoso Dios te ama Jesús te ama Jesús te ama Te ama Hija Dios quiere lo mejor Para ti Para tu hogar Para tu familia Para tus hijos Para tu familia Para todos Él está en todo En cada detalle Él está Pero saca Pero saca Eso sí Bótalos Bótalos En la basurera Pero quémalos Destruye toda maldición Porque lo único Que han podido Traer a tu familia Es maldición Enfermedades Generacionales Porque Él dice Que visita La maldad Hasta la tercera Y cuarta generación De los que Lo aborrecen Confía en Dios Confía en Jesús Y confía en el Espíritu Santo Y ámalo Al Dios Solamente uno ¿Verdad? El only one El gran yo soy El todopoderoso El Shabbai Que Dios te bendiga Y que el Señor Te guíe Y así podremos estar Y conocerte a ti Que has aceptado a Cristo Y estemos con Cristo En la boda del Cordero Adoramos a Dios Y alabamos a nuestro Señor Pero te digo Shalom Shalom Así dijo el Señor Dios de Israel Dejen libertad A mi pueblo Shalom Shalom Forever Piense Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Esto lo dice El Señor Si tuvieras fe Como un grano De mostaza